Digamos System se puso a la 10 y tiene ofertas de nivel mundial. Digamos System, los líderes en informática en Argentina, tenés el link en la descripción de este video. Hermanitos, arrancamos el día post-Totti en la cuenta en Solbrilla. Somos felices. Quedan 350, 360 sobres. Hay sobres de bronce y de plata que ahora voy a sacar del medio para hacerme PlayerPeaks. Y hablando de PlayerPeaks, voy a hacer un montón. Perdón, en el día de hoy dejé preparado 14 y vamos a hacer unos 35, 36 más con el popó que tenemos en el club. Mañana se van estos pepes, así que hoy antes de que se vayan necesito rescatar a otros dos tiburón. Están ahí hundiéndose, así que vamos con todo. No me voy a conformar con un Karim, estamos muy tranquilos ya. La paz fluye por el cuerpo, pero conformados nunca, jamás. Vamos por más viejo. Mentalidad de tigre, de tiburón. Me vuelvo loco, dale. 14 pipis, empecemos. Bueno, doble libertadores. GG in my books. Ponemos ahí. Hay que abrir muchos para que salgan cositas, ¿vio? Otro. Ay, no están tan mal los PlayerPeaks. Se los dije. Ah, pero qué distinguido. ¿Se dan cuenta que hay que llorar para que el jueguito te dé cosas? Empecé. Están mal los Pics, ¿eh? No los hago más. Amenazas. Todo pumba. Premier. Bueno, hermanitos, es el más barato. Junto con Mainante las menciones sonoríficas, pero sumo para la lista. Tiene buena carta, es utilizable, tiene buenos links. Yo te lo firmo, hermano. Primer caminante en 7, 8 Pics. Mención honorífica. Why not? Y el último de esta tanda de 14 es... Un if de... Oh! Linda tanda, hermano. 14 PlayerPeaks. Mirá cómo remontó al final. Mucho popó al arranque. Mirá si final hermoso. Panelcitos, 85, mención honorífica, 86. Muy bien, hermano. Vamos a hacer la otra tanda, bro. Esa que va a ser más grande. Hermanitos. 39 Pics nos dieron con todo el popó que había en el glow. Ahora sí, completamos unos 53 en total. Vamos a ver si tenemos la misma suerte que hoy al arranque, que sacamos una mención honorífica. Así que vamos con todo, hijo. Si no, medias para hacerlos y con ardos del día de hoy no vienen nada mal. Vamos a ver qué onda. Una carne de choclo, literal. Así, literal. Tres choclos de carne, una de atún, una de atún, cinco de atún, cinco de atún. Oh! Uga Larvis. Señor. Muy buena media, mejor persona. No, Nico. Uh! Paulo Orivara. Ragazzi. Liter del aroma. Segundo caminante, hijo. Me sirve. Parecen los sobres de mejoras premium, hermano. Todos los 83 que salen de mejoras premium están acá. Último 12. Y con la nota rápido no dieron a Mendy. Tercer caminante, not bad. Upite. Cerramos con nalgas. Upite, hermanos. No estuvo tan mal porque sacamos una mención honorífica en la primera parte, pero si no. Uno, dos, tres caminantes. Pil. Croix Prime, no, bueno, no lo puedo creer. Alemania. En sus labios lit los retos. Alemania. ¿MC? Sí, señor. Primero caminante de la más 81, hijo. Tardamos como cinco mejoritas. Son 33. Y siempre sale Toni Kroos. Es impresionante. Me sirve. Poder por excelencia. Si alguien está haciendo mejoras de la Liga Santander, seguro le sale Kroos todo el día. Yo no me creo, hermano. Muchas gracias. No, no se enoje, cabrón. ¿Cómo estás, Roxita? Ah, güey. Eso me he olvidado. Ah, caminante. Italiano. Portiere. Etona Roma. Regazzi. Motopricato. No, eso lo dije en portugués. Ya me pone pelotudo. Vamos al lunes. Y Totti ya me tiene totalmente. Y te haga gracia de la Luma. Me sirve. Para hacer el iconito me sirve. Ya me estaban diciendo. Se está haciendo, güey. Ya se quiere ir, güey. Ya lo hartamos. Es quiso. Vamos, caminante. Ahora sí, hermano. Después de 78 sobres. Costa Rica. Pura vida. Madre. Que glornavas, hermano. Bien. Bien W81. Una de cada 25 de esta camina. Pero me sirve. Que glor, pura vida. Sí, cierra. En realidad, güey. El capítulo de... ¡Ikolo Totti! El sobre de Irmeo. Francia. MCD. MCD. Sí, papu. Grindeo Champagne. Vamos. ¿Transferible? Vamos, no. Intransferible. Ay, qué locura, hermano. El grindeo Champagne. Tenía como 180 de estos sobres de 45. Sí, hermano. Esto cuenta como Totti. No sé. Pero qué rico el grindeo Champagne. Estamos hablando de la decisión de haber preparado sobres para Totti. Volvieron casi todas las monedas. De los 4 millones que gastamos, estamos casi en cero. Recuperamos todo. Salió el Semá. Y ahora viene el primer icono Totti, hermano. Qué locura, maquillene. Mirá esa tula, bro. El famoso trípode. Me vuelvo loco, hermano. Qué barbaridad. ¿Cuánto vale el trípode, hermano? Qué barbaridad. Mirá, sale atrás y todo. Dios mío, qué lindo. ¿Cuánto vale el trípode? ¿Cuánto vale el trípode? Ay, 800 cada, hermano. Qué belleza. Qué belleza. No sé qué equipo vamos a armar, pero el fin de que viene, hermano. Vamos a tener que juntar todo lo que saquemos esta semana. Hermoso. El MSD por naturaleza. Este tipo no sabe atacar, pero para defender. Mami, qué locura, hermano. Qué distinguido. Dime el hijo, no Totti, hermanos. ¿Te sigue, hijo? Pico y pala, never stop trying, viejo. Qué barbaridad. Por favor. Ah, viste cuando la madera está vieja y como que se despega de la puerta. No, bro. Es un pinche fantasma, cabrón. Eso sí lo sabes. Es el fantasma de Hakimi, bro. Que has hecho por tu cuento. Mira, caminante. El fantasma de los Wallacaps. El fantasma de que se prendió esta perraga. Así es, hermano. Tiago Silva. Talía que hay que craftearse tres iconitos el día de hoy. Vamos uno y dos tercios. Así que hay que meterlo, bro. Cinco sobrecitos, 84 más, hermano. Un jugador por sobre. Un Totti que esconde su nariz entre estos sobres. Primero camina. Es Isparior. MC. Tiago. Bueno, no sirve, hermano. Messi, hermano. Buena cantidad. Segundo sobrecito, 84. A ver. Aper, aper. Este no camina. Si no vi bien. Bélgica. Arquero. No camina. Es 84. Burro. Lucas, estás tan degenerado que deberías grabar hasta los sobres de tres solos. Hermanos, tardé 800 sobres hasta que se abrí la canilla. Después, bueno, ya estamos. Es como Fran el balancé. Esto es una vez que empieza a meter la volcada. Tercer sobrecito. Es que es eso, Lucas. Camina. Ojo. Me vinieron mal los primeros libros. Es que niña no está mal, hermanos. Estoy esperando un poquito más de media, pero no me quejo. Cuarto sobrecito, hermanos. Por ahora caminaron dos. Si caminan uno más, la predicción la ganan. Este tiene pinta de que no. Argentino. Arquero. Mira que te como, papu. Observa cómo te del glúteo. Hay uno más. Si camina, te llevan los puntos. Y si no, te llevan los puntos los que votaron dos o menos. O uno o dos, en realidad. Estoy para otro toti, hermanos. El compa publicado. Por una mención. Creo que no camina. Alemania. DFC no camina. 3, 84, 2, 86. ¿Cuántas cartas serán? No sé. ¿70 serán mejoras premium? Y hay como 180 sobre 45. Y atrás de eso están los triples del sol. Más 83, más 85. Todo eso está atrás de todo. No los pienso abrir. O sea, ya están saliendo cosas en sobres normales. Esos sobres que están como chetaditos. Lo voy a dejar ahí. Más adelante si hay que meter otro más, se los metemos. No vamos a depender de esos sobres. ¡Mierda! Mocoso inflato de mierda. Deje de sacar caminantes. Robertson. ¿Sobres de 45? Al mandejo más inflado para el fútbol y mexicano. ¿Desde cuándo son buenos estos sobres? ¡Chingada madre, Frafilter! Caminante en doble más 80. Me dijeron que tenga agarropada. Lewandowski, wow. Me dijeron que le preste atención a estos sobrecitos que eran buenos. Tenían razón, ¿eh? Ojito. Doble más 80, mejor que el jugador 84 más. Yes in my books. Hermoso, hermano. Creo que voy a hacer una cosa que no se hace. Tirar Lewandowski en la del icono para hacerlo más rápido. Porque ya tengo sueño, bro. ¿Portugués? ¿Qué me siguió? Camino otra vez. ¡A la mierda! Los sobres de repente dijeron, bro. Joder. Bruno Fernandes. Obrigado. Obrigado, manis. Le doné 10 subs, we. Para hacer tiempo. Ahí va. Caminante, bueno. Ahí está. Me sirve. ¿Portugués? ¿Defensa? ¡Juben! ¡Chilla! Bueno. ¿El iconito quiere llegar más pronto que tarde, bro? Vamos a hacer triple pack o el indicó, ¿no? ¡Uh! Doble caminante. Bueno. Apurame el icono, papi. Dale. Dale que marcha con papitas. Bueno, hermanitos. Si se porta EAPO. Caminante. Se portó, bro. Doble sobre de caminante seguido. Me están apurando el icono para que nos vayamos tempranito, hermanos. Impecable. Impecable. En breve se viene el triple conector. Bueno, ganamos 11.81. A ver si sacamos el último caminante para los iconos. Vamos a ver. 11.81 Rated Plus. Oro. No camina. Fania. Y saqué cuatro repetidos. Ah, no camina, ¿sí? Tenemos el triple icono que esté listo, hermanos. Se viene. 11.81. Gracias por darme la idea de abrirlo. Apareció salvajemente. Y tenemos la última idea que nos hacía falta, hermanos. G. Porque G. Una sola mezcla. Menos mal. Es como un sobre de 45, hermanos. Mamita. Bueno. Me sirve igual. Vamos a hacer los tres iconos, hermanos. Dale. Hermanitos. Proceso, entonces. Tenemos crafteados los tres iconos asegurados que salieron en el día de hoy. Vamos a abrir los tres. Vamos a tapar la dinámica de la carta. Y vamos a ir a la consola a hacer un escondite de estadísticas triple. Escondite de stats. Una carta. Dos cartas. Tres cartas. Culeada, culeada, culeada. Sí, 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 sí. Veremos el orden que nos pone G. Con las cartitas. Proceso viene triple iconito asegurado. Tensión y escándalo. Triple icono asegurado. Triple escondite de stats. Están ahí atrás. Filtrado por más reciente. Pero no confundirme. Haber hecho todas las cosas bien para no estar haciendo escondite de una carta de bronce. Triple escondite, hermanos. El primero de los tres iconitos asegurados es menos agresivo que el Asi. Es más bueno que acariciar a un perro título de review de Frafilter. No tengo la más pálida de quién es. Cabecea mucho. Ay, regatea como los dioses. Regatea como los dioses. Tiene muy buen pase. Perdón. Ay. Es Nazario Medio. Ay. Es Nazario Medio. Yo le saqué el compresor al micrófono. Perdón si los dejo sordos. No creo que sea Nazario. O sí. Y sí. Y sí. Jair Cidio Prime, hermano. Vamos. Jair Cidio Prime, hermano. Jair Cidio, caray. Nunca creí que iba a reemplazar al Peluca. Jamás. Jamás creí que iba a reemplazar al Peluca de 90. Lo amo. Es el mejor SBC que hice en mi vida. Pero hoy Peluca decidió cortarse el pelo, hermanos. No me digas que empezamos con el primero full shorts. Quedan dos, hermanos. Quedan dos. Se sigue. Mentalidad de tiburón. Se sigue, hermanos. No lo puedo creer. Ya rentamos todo el crafteo de hoy. A los locos. Pero quedan dos. Y esto sigue. No sé ni cuánto vale. Al final chequeamos el valor total de las cartas. Qué barbaridad, hermano. Número dos. Salta 68. ¿Quién es este, muchacho? Balance 58. Carta rara. Huele a culiada. O no. O sí. Estoy muy mareado. Huele a burro. ¿Filosofía? ¿Había visto bien? En web app sin querer se me había bugeado la imagen. Y me había parecido ver a filósofo. ¿Usted es filósofo? Sí, había visto bien. No. Se me había visto bien. Se me había bugeado la web app. Y me apareció una imagen del ícono. Dispersa. Pero me había parecido ver a Sócrates. Bueno, hermanos. Jair Senior. Prime. Sócrates Medio. ¿Y el tercero? Tercero iconardo. Ya estoy hecho, hermanos. El SBC vale 200 veces. Hagamos un ícono de 2.200.000. Y el tercero es... Otra vez poco agresivo, bro. ¿Cuánta calma el día de hoy? A partir de ahora empieza la verdad, eh. Dame un regate loco. Un regate tranqui. Puede ser buena carta igual, eh. No sé quién, pero puede ser bueno. No, nos culearon. Atención, culiada. Alerta, culiada. Alerta, alerta. Alerta, culiada. Ay, Laura. Prime. Menos mal, Jair Senior, querido. Cómo me viniste a salvar. Jair Senior, hermanos. 2.200.000 monedas. Media para SBC Sócrates. Media para SBC Ladro. Yo me voy tranquilo, hermanos. Hoy el peluca de 90 dice adiós. Hoy el peluca de 90 tiene una mejora. Lo único que tiene malo este muchacho es que creo que no puede jugar delantero con el peluca. Ah, no. Este es el que puede jugar delantero. No dije nada, hermanos. Pero fue el fútbol. Pero fue la redonda, hermanos. Hoy la pelotita sonríe. Noche inolvidable. Histórica. Histórica. Noche inolvidable. Noche inolvidable. Noche inolvidable. Noche inolvidable. Noche inolvidable. Noche inolvidable.